Inmensidad de cielo, profundidad de mar, Tienen tus ojos bellos, que pesan al mirar. Cándida luz del alma, dulce serenidad, Dame el encanto de tu mirar, Para poder soñar. Duermo, sueño con tus ojos, Que traen a mi vida la serenidad de tu alma buena. Duermo y anhelo en mis sueños, Lograr poder, el íntimo tesoro de tu corazón. Deja que toda mi vida se bañe la luz, Bendita de tus ojos que yo adoro. Deja que viva el encanto, Del eterno en sueño, Que me inspiras tú. Deja que viva el encanto, 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 Del eterno en sueño, Que me inspiras tú, Que me inspiras tú, Que me inspiras tú, Que me inspiras tú, Que me inspiras tú. Gracias por ver el video.